El fiscal superior de Galicia fue invitado a Ferrol para celebrar el 42 aniversario de la Constitución en un año atípico por la pandemia. Este sábado pasado el Ayuntamiento de Ferrol celebró el acto conmemorativo del 42 aniversario de la Constitución española. Debido a la pandemia de la COVID-19 y a las normas de capacidad en espacios cerrados, tan solo pudieron participar en esta representación los grupos políticos municipales sin presencia de más autoridades ni de público. Este año el conferenciante invitado fue el fiscal superior de Galicia, Fernando Suánces Pérez, quien firmó en el libro de oro del Ayuntamiento en el salón de recepciones y posteriormente leyó a los invitados las palabras que había plasmado en él. Enhorabuena por los 42 años que la Constitución aquí donde se acaba el mar. Ferrol, siempre Ferrol. 5 de diciembre de 2020, Fernando Suánces Pérez, fiscal superior de Galicia. Tras la firma, Suánces recibió de la mano del alcalde Ángel Mato un regalo institucional que consistió en una reproducción en cerámica del mercado del pescado. Y en el salón de plenos el regidor apeló al entendimiento como valor fundamental para superar estos momentos difíciles y remarcó que el consenso sobre el que se constituyó la Constitución es también ahora el camino al futuro. Máis que nunca, el consenso sobre el que se construyó la Constitución de 1978 es también ahora el mejor camino para un futuro mejor. Y remato ya para darle paso a un oso conferenciante, el fiscal superior de Galicia, don Fernando Suánces Pérez, un ferrolán con una destacadísima trayectoria profesional que yo podría aquí relatar, pero que no me voy a extender moito repasando o seu currículum porque si no teríamos aquí para moito, moito tempo. Simplemente basta mencionar que antes de ocupar o seu actual cargo, foi fiscal responsable coordinador da Orde Xurisdicional Social da Fiscalía da Comunidad Autónoma de Galicia, coordinador da Fiscalía da Audiencia Provincial da Coruña, fiscal especialista e coordinador de Vigilancia Penitenciaria ou fiscal especialista e coordinador de Menores. Además, foi, como me comentaba y un sin tres, profesor asociado de Dereito Penal na Facultad de Dereito da Universidade da Coruña entre os anos 1988 e 2012. Durante su disertación, el fiscal superior hizo un pequeño repaso sobre el contexto en el que se vivió en Ferrol la aprobación de la Carta Magna. De ella destacó que sirvió para enfrentar retos y desafíos históricos con un balance que hoy debemos celebrar. También quiso señalar que gracias a ella somos, sin duda, un país mejor y comenzó centrándose en qué momento se encontraba la ciudad naval en ese 6 de diciembre de hace ya 42 años. 6 de diciembre de 1978. Muchas cosas han cambiado desde entonces, otras no tanto. Pero lo más importante es que el balance es inmensamente positivo. Somos una democracia sólida, con sus luces y sus sombras, pero que ha consolidado metas innegables en derechos y libertades que entonces parecían remotas. El tiempo, esa sustancia de lo que estamos hechos. El tiempo, siempre el tiempo, el tiempo, el único juez que no admite ningún tipo de recurso. ¿Qué pasaba en nuestra ciudad aquel lejano día lluvioso hace 42 años? Hasta no estaba a punto de votar un superpetrolero de 300.000 toneladas, que costó 3.000 millones de pesetas, unos 18 millones de euros. Estaba convocada una huelga en el sector metalúrgico que tuvo un seguimiento masivo. El Racing militaba en segunda división y no iban las cosas precisamente bien. Acababa de perder 0-1 a domicilio con el Tarrasa y el siguiente partido ante el temible Metis no pintaba mejor. Desde el pasado viernes, Ferrol ya lucé de Navidad. El alcalde Ángel Mato, en la pasada tarde del viernes, pulsó en amboaje el botón de encendido de la iluminación de Navidad. El tradicional acto en el que se inicia la cuenta en Trás para las fiestas tuvo lugar junto a la gran bola de Navidad que se colocó en dicha plaza. A partir de este momento, la iluminación se extendió por todos los barrios y también por la zona rural. El regidor aprovechó para insistir en el llamamiento a la responsabilidad colectiva para poder disfrutar de estas fechas con seguridad y con la esperanza de que el próximo haga con normalidad. Desde amboaje también se pudo ver cómo se iluminaba el árbol de 17 metros de alto que el Ayuntamiento instaló en la Plaza de España. Mientras en el de la Constitución comenzó a lucir el regalo gigante. Tanto la bola como el árbol y el regalo son transitables en su parte interior, por lo que el consistorio ha redactado un protocolo de medidas anticovid específicas para las personas que deseen acceder a estos elementos. Fija un aforo máximo de seis personas en caso de no convivientes, distancia de seguridad en metro y medio, evitar tocar las superficies, ceder el turno a las personas mayores o con movilidad reducida y recuerda el uso obligatorio de la mascarilla. Además, en la Plaza de Rosalía se instaló un parasol de luz con 30 tiras de 12 metros y en el Cantón de Molins ha instalado un techo luminoso tanto en el paseo de tierra como de hormigón. Este año se cuenta también con la Plaza de Armas, que tiene 25 motivos luminosos en la fachada del Pazo Municipal. Al nuevo espacio también regresó el tradicional Belén, que este año está ligeramente elevado sobre una plataforma y se iluminan los árboles. El Ayuntamiento de Fene y Adif acuerdan la actualización de los proyectos de los pasos a nivel emperlío. Representantes municipales y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se acercaron a los dos pasos a nivel que hay en las cercanías del casco urbano con el objetivo de retomar el proyecto de mejora de la seguridad peatonal sobre la línea férrea Ferrol-Betanzos. El encuentro se produce menos de un mes después de que la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento acordaran arreglar definitivamente un acuerdo que llevaba 10 años sin avances y que ahora será necesario actualizar para adaptarlo a los nuevos requisitos técnicos y de seguridad, pero también económicos. Adif pone como condición que la renovación de los pasos se haga con colaboración municipal, una propuesta que desde el Ejecutivo local no se descarta. Esta visita sobre el terreno tuvo como finalidad hacer una primera aproximación del estado actual del paso a nivel sin protección que comunica Márquez de Figueroa con la calle Cruzeiro de Perlio y también la de la pasarela que sortea la vía entre la calle Hierbabuena y el apeadero de la calle Antonio Montero. La propuesta que el Ayuntamiento considera la más idónea es la constitución de un nuevo paso elevado que conecte Márquez de Figueroa con la calle Cruzeiro de Perlio por tratarse de la zona de tránsito que registra un mayor movimiento peatonal a pesar de carecer de infraestructuras de seguridad. Por otro lado, y a un lado del apeadero situado a unos 300 metros más abajo, se quiere construir un túnel subterráneo en relevo a la actual pasarela que haga más fácil franquear la línea férrea también para personas con movilidad reducida. Sobre esta propuesta inicial, Adif hará un anteproyecto que dibuje las mejores opciones en cada caso y también cuánta inversión requerirá llevarlos a cabo. Desde el Ayuntamiento de Fenes espera que el nuevo proyecto de seguridad peatonal para los dos pasos esté listo en los primeros meses del año que entra. Este año no se celebrará en Neda, el memorial Adolfo Ross se pospone para el próximo año. Tras mantener diversas reuniones de trabajo, los ayuntamientos de Neda, Fene, Ferrol y Narón acordaron unánimemente aplazar hasta diciembre de 2021 la celebración del memorial Adolfo Ross Vuelve a la Ría, que inicialmente estaba previsto realizarse el próximo domingo 13 de diciembre, pero la situación motivada por la COVID-19 es, lógicamente, la raíz de esta decisión. Organizada de forma conjunta por los cuatro ayuntamientos por los que discurre este año, la dirección recaía en Neda. La Adolfo Ross cumpliría su 35ª edición, una carrera en memoria del deportista que le da a nombre, fallecido el 18 de agosto de 1985, en un acto de valentía al intentar rescatar por segunda vez a varios bañistas en la playa de Doniños. Se trata cada año de una carrera secundada por cientos de deportistas, federados y no federados, y en 2019 alcanzaban los 700 participantes de todas las edades. Una cita con categoría adaptada e incluida en el calendario de la Federación Gallega de Atletismo, que es, en la actualidad, un referente no solo en la comarca, sino también en Galicia. Narón abre el plazo de inscripción al curso COVID-19 Camino Inglés. La Asociación del Ayuntamiento del Camino Inglés, de la que forma parte Narón, convoca el curso COVID-19 Camino Inglés Camino Seguro, dirigido a profesionales del sector hostelero, albergues y alojamientos localizados en el tramo del Camino Inglés y también al personal de los ayuntamientos con competencias en el camino o en turismo. La concejal de Turismo, Natalia Armida, explicó que el objetivo de esta convocatoria, en la que colabora la Diputación de Acoruña, es ofrecer a las personas que acudan la información necesaria para conocer y poder implantar los planes de contingencia frente a la pandemia. Las sesiones serán impartidas en el Pazo de Mariñán, en el Ayuntamiento de Bergondo, el próximo jueves, día 10 y los días 14 y 15 de este mismo mes, pudiendo anotarse gratuitamente solo en una de ellas. La Junta destina 8 millones de euros para seguir bonificando el precio del suelo industrial. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir bonificando el suelo industrial. Adicamos en este año 2021 8 millones de euros para bonificar el precio del suelo industrial. Por tanto, no solamente estamos haciendo polígonos, sino que también estamos intentando bonificar el precio solo para que las empresas lo puedan comprar. Y no solamente eso, sino que desde hace poco tiempo constituimos el derecho de superficie, que no es otra cosa que poner a disposición de las empresas, parcelas aproximadamente a un euro metro cuadrado ano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!